¡Ven a Kevin, Kevin, Kevin! ¡Ven a escenario! ¡Vamos, Dan Zapata! Tú eres la culpable de lo que te sucede Tú eres la culpable de lo que te pasa Tú eres la culpable de lo que te sucede ¡Oiga! Aquí está, señoras y señores ¡Éxito! ¡De Kevin Medina! ¡Vamos muchachos, vamos! ¡Joya! Tú eres la culpable, es lo que te sucede. Vamos a iniciar las fiestas señores, vamos a compartir, vamos a brindar, vamos a bailar, oye Kevin, Kevin, qué lindo, así, y una vez más lo hacemos, ¿cómo dicen? ¡Ese tecladito, muchachos! ¡Vamos, Necitos! ¡Voy a Raulito Pajanes! Tú, tú, tú eres la culpable. Tú, tú, tú eres la culpable. Tú, tú, tú eres la culpable, es lo que te pasa. Tú eres la cola pa' dobler de lo que te sucede Basta ya de pelear, basta ya de discutir, tomemos una chalita y luego a mis temores Basta ya de pelear, basta ya de discutir, tomemos una cerveza y luego a mis temores Basta ya de pelear, basta ya de discutir Tomemos una cerveza y luego a mis temores Basta ya de pelear, basta ya de discutir Tomemos una chelita y luego a mis temores Basta ya de pelear, basta ya de discutir Baila mi gente en la zapata Báilas y la vida es así, entiéndelo por favor, entiéndelo por favor Es por el bien de los dos, es por el bien de los dos Y también de nuestro amor, y también de nuestro amor Ya no es esta compresión, ya no es esta compresión No podemos continuar, no podemos continuar Tienes muchos errores, ya tienes muchos errores No te puedo perdonar, no te puedo perdonar Llegamos a terminar, llegamos a terminar Porque no quise sufrir, porque no quise sufrir Más adelante dirás, más adelante dirás Porque tuve que mentir, porque tuve que mentir Solo el tiempo lo dirá, que lo nuestro terminó Yo voy a formar mi hogar, pero contigo ya no Ahora te toca llorar, pues como he llorado yo Solo tienes que entender, que lo nuestro terminó Ahora te toca llorar, pues como he llorado yo Solo tienes que entender, que lo nuestro terminó Solo el tiempo lo dirá, que lo nuestro terminó Yo voy a formar mi hogar, pero contigo ya no Y para mi hermano Marco Medina Arriba, 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 arriba Siga, siga Unita más Oye Kevin Yéndate, yéndate Oye Kevin CC por Antarctica Films Argentina